Por su parte, el Edil Colorado Rodolfo Riani sostuvo que nunca hubo un pacto ni acuerdo. Riani dijo que los curules colorados actuaron con conciencia y pidió que el Frente Amplio no culpe a la oposición de una mayoría que no pudo mantener. La respuesta es clara, o sea, nunca hubo un pacto de nada ni de caballero, nunca hubo acuerdos. Acá lo único que se hizo, el Frente tiene su mayoría y un día le ofreció al Partido Nacional, porque era la segunda mayoría, el Partido Nacional en aquel momento no aceptó, nos ofreció a nosotros una segunda vicepresidencia y aceptamos, pero son ofrecimientos. Nunca se parte de un acuerdo. Las personas que hablan de acuerdo tienen invalidez total. Nunca hubo un acuerdo. Si lo hubiera, si lo hubiera un acuerdo, no hay que olvidarse que el acuerdo se forma de dos partes. La mayoría del Frente Amplio y supuestamente el acuerdo con nosotros, que nunca existió. ¿Quién rompe el acuerdo hoy? El propio Frente Amplio. No tiene 16. Lo que pasa es que no le da la nafta y no tienen el valor de darse cuenta que no supieron cobijar su mayoría. Y ahora es muy fácil decirle, no tiene ética. La ética la guardo a mi manera y que ellos que acusan tanto de tener ética que la cuiden y lo felicito. Pero nosotros actuamos muy bien. Los tres de ir el Partido Colobado, actuamos a conciencia. El problema fue Mariela de Sousa. Y lo sabrán ellos. O sea, Mariela de Sousa era del Frente Amplio. O sea, si ellos no supieron mantener una mayoría, no culpen ni al Partido Nacional ni al Partido Colorado. Ahora, me gustaría saber qué DIL ha dicho, qué DIL Blanco, de que el Partido Colorado no cumplió con un acuerdo. Porque mañana lo llevo yo a sala al Partido Nacional. Porque yo ayer votamos tranquilamente al Partido Nacional, pero no hicimos ningún acuerdo. El Partido Nacional nos ofreció lo mismo que ofreció el Frente. Aceptamos. No tenemos ningún acuerdo para votarle nada al Partido Nacional. Nosotros somos libres de votar lo que queremos en la Junta. No por el hecho que ayer votamos al escribano. Pero, bueno, estamos atados a nada. Hicimos lo mismo que hizo el Frente Amplio. ¿Hay diferencia? Cuando se habla, bueno, el Frente Amplio dice que faltaron a un acuerdo, desde el Partido Colorado se dice, hubo un ofrecimiento. ¿Cuáles son las diferencias entre el ofrecimiento y un acuerdo? Mirá, la gran diferencia, nosotros vamos a estar en un nido de rama. La gran diferencia es que el Frente no quiere asumir una realidad. Que no tuvo el valor, no tuvo el valor de asumir el golpe. El golpe grande, que pierde no solo a la Presidenta de la Junta, que se va para el Partido Nacional y empieza, esto es típico de la persona que no sabe lo que decir y empieza a culpar a los demás. Primero el Frente tiene que hacerse un autoanálisis y decir, ¿qué nos pasó? ¿Por qué perdimos a la Edila? No tenemos por qué culpar al Partido Colorado, ni tampoco al Partido Nacional. Tiene que hacerse un autoanálisis. Lo que digan ex Edile, lo que diga otro Edile, a mí me tiene sin cuidado. Yo mantengo mi ética, yo sé lo que hago, sé lo que voto y sé lo que votó el Partido Colorado. Pero sí quiero decirte algo, quiero saber que Edile Blanco ha dicho algo si nosotros no cumplimos algún pacto. Eso lo quiero saber. Lo de Maceda, también, ya lo dijo en sala, es una posición de él. Y bueno, allá, yo digo siempre, el tiempo va a limar las cosas.